¡Oh! ¡Sí, Ruali! ¡Excelente! Así que nos ha hecho bailar aquí en la cocina, que alegría. Luisa López, óiganme, además de música les tenemos sabor y por supuesto, ¿cuántos beneficios para nuestra salud cuando tenemos alimentos saludables que aportan para nuestro sistema inmunológico? Recordemos, ¿verdad? Que en este contexto, en el mundo actual, donde debemos de preocuparnos por una buena alimentación, por crear esos hábitos, pues qué mejor tener esta receta que nos ha traído Luisa López, nuestra nutricionista. Bienvenida, corazón, te alegres. Gracias, Aida. Ya aquí todo con toda la energía después de esa canción tan buena. Bueno, Aida, pues resulta que con todo este tema del coronavirus, del virus, de todo lo que está pasando, la gente está un poquito paranoica, un poco, creo que hay que cuidarnos, el tema es serio, pero también tomar medidas, pues obviamente el tema de la higiene, el lado de manos, que ya ampliamente sabemos, pero el tema de la alimentación es supremamente importante. Cada vez hay que volver a retornar a la alimentación más natural, a estos ingredientes locales, a fortalecer estas economías nuestras. Entonces, es muy importante eso para nuestro sistema inmunitario. Cada vez la gente consume más ultraprocesados, más bebidas azucaradas, entonces eso también hace que nuestro sistema inmunitario se vea comprometido. Si nosotros... Bajamos la defensa. Claro, exactamente, porque ponemos al organismo como hacer un desgaste mayor. En cambio, si nosotros nos alimentamos de manera natural con productos que nosotros tenemos, pues va a ser muy importante fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, hoy, a raíz de este hallazgo gastronómico que yo acá cuando llegué a Nicaragua... Óigame, hallazgo porque Luisa de Colombia se encontró con el pipia, que allá ustedes no lo tienen, entonces. Nosotros no tenemos esta belleza, sí, nosotros ya conseguimos el zucchini o calabacín, pues. Ajá. Pero cuando nosotros lo conocimos, Juanita, que es la chica que me ayuda en casa, ella lo hace muy rico, como en un guisito. Sí. Pero a mí, pues, ya sabes que me gustan más las verduras poco cocinadas, que las consumamos más en crudo si podemos, bien lavaditas, eso sí. Y un día, pues, como nosotros hacemos mucho en la casa las verduritas así como asaditas, me puse yo a un día y si yo aso este pipián, ¿qué pasará? Delicioso fue, pero mejor dicho, un hallazgo increíble. Es de una textura muy suave, muy rica. Nutricionalmente es un muy buen producto porque está aportando vitamina C, está aportando vitamina A, está aportando minerales como potasio y como magnesio. Y además tiene un muy buen contenido de agua. Entonces, de la familia, eso del zucchini o calabacín, también como de la calabaza, pero obviamente es mucho más tierno. Su sabor es muy agradable y en la cocina, pues, es muy versátil. Entonces, como quiero seguir como investigando cositas de sus productos y mirar cómo los podemos hacer para el consumo más saludable, porque a veces tenemos muy buenos productos, pero o lo hacemos rebosado, lo hacemos frito. Entonces, ya vamos perdiendo como esa calidad, ¿no? Las propiedades mismas que trae también el producto. O sea, si tengo un producto, porque, por ejemplo, el pipián, la gente que quiera hacer una dieta de reducción de peso, por ejemplo, este es un excelente producto porque su contenido calórico es bajo, tiene mucho contenido de agua. Entonces, claro, yo tengo este buen producto. Y nos alimenta. Exacto. Y encima hoy lo frito, hoy lo rebozo, le echo mucha crema. Entonces, ya ahí como que descompensamos un poquito. Es una alternativa, pues, consumirlo así también. Pero, bueno, hoy queremos... Me encanta a la plancha. ¿Y con qué lo estamos acompañando entonces? Entonces, les cuento. Esta es rugulita o arrugula o como digamos acá. Exactamente, que es una especie de lechuga. Si no tienen arrugula o arrugula, pues, pueden utilizar cualquier lechuga. Ahora, un dato muy interesante. Esta solo se cultiva en la casa. Yo tengo en mi casa cultivadas, exactamente. Entonces, las trae acá para compartirlas con ustedes. Son deliciosas. Sí, es un saborcito como entre amarguito. Sí, es un sabor particular el de la arrugula. Totalmente. Pero es, bueno, muy rico también adaptar la boca, ¿no? A otros sabores, a que empecemos a descubrir nuevas cosas. Entonces, tenemos la arrugula. Por acá hice una cebollita caramelizada. ¡Qué rica! Esa cebollita caramelizada la hice con dulce. Pues, en Colombia se llama panela al dulce. Sí. Entonces, lo hago con dulce y un poquito de vinagre. Cuando decimos dulce, ¿miel o azúcar? No, este, el que llaman ustedes acá dulce, que es como... El de rapadura. El de rapadura, exactamente. Yo la hago con esa porque es mucho más natural de utilizar un azúcar refinado. Entonces, lo pongo a caramelizar con un poquitico de vinagre. Listo. Ya de por sí la cebolla, si ustedes notan, cuando uno asa una cebolla o la cocina, intensifica un poco el sabor dulce. Entonces, ya ella de por sí, aunque no creamos que la demos así como tan arraquipicosa y no sé qué, ella intensifica su sabor dulce. Al final es dulce. ¡Oigame, no se asuste! Sí, en el fondo es dulce. En el fondo es dulce. Y acá hice una salsita, que es como un guacamole básicamente, pero le añadí un poquitico de aceite de oliva, el culantro, que es otro de mis favoritos de la cocina. ¿Y el culantro, o sea, esto lo...? Lo licué con un poquitico de chilito. El chilito que ustedes lo tienen, porque aquí hacen mucho chilerito, yo veo en todo lado. ¡Cantio de chilito! Entonces hice con ese chilito un poquito, tenemos una sal marina normal y un poquitico de pimienta. Entonces, básicamente ahí lo que hicimos fue el primer paso que yo hice ya en mi casa previo para venir acá, porque sabemos que el tiempo en televisión es oro. ¡Claro! Oigame, este es un montadito de pipián. Sí, es un montadito de pipián. Entonces, la idea es que vamos a poner un poquitico de rúgula. Sí. Si esto es para que sorprendan, por ejemplo, a alguien en la casa. Ajá. Tienen un invitado, entonces, ay, no quiero hacer el pipián así con crema, con guiso, sino que simplemente hago... Sí. ¿Cierto? Entonces lo decoramos acá con un poquitico de rúgula. Sí, pero también enriquecemos nutricionalmente, obviamente, no vamos a poner por poner. ¡Excelente! Listo, entonces luego, para completar nuestro montadito, vamos a echarle un poquitico de la salsa. Sí. ¿Sí? Ya ustedes echan la cantidad que quieran. Esta me quedó un poquitico picosita, pero realmente rica, porque también el ají es muy importante que lo consumamos, porque nos ayuda a aumentar nuestro metabolismo, también a fortalecer nuestro sistema inmunitario, con lo cual, entonces, aquí le echamos nuestra salsita, ¿listo? Que también es muy saludable. Acuérdense que el aguacate tiene muchísimas ventajas desde el punto de vista nutricional, y no solamente para la cocina, porque es un ingrediente súper versátil, sino también desde el punto de vista nutricional. Hemos hablado de las grasas que tiene el aguacate, que son muy importantes. ¿Cuánto aporta hasta para la belleza? Recuerdo que de pequeña mi mamá nos decía, bueno, porque nosotros con los pelos largos siempre. Exacto. Somos tres hermanas. Y era llenarnos de aguacate. Claro, el aguacate es buenísimo. Nutricionalmente aporta vitamina E, magnesio, potasio, entonces es un súper, súper alimento. Luego vamos con la cebollita caramelizada. Por aquí la cebollita, pues para darle ese toquecito dulcecito y romper un poco los sabores más saladitos o más amarguitos, como por ejemplo el de la rúgula, ¿cierto? Ay, qué delicia, qué combinación de sabor a las que tiene. Para que demos ese toquecito también así con la cebollita que va a ser muy, muy rico. Ahí es una alternativa muy interesante para acompañar platos, por ejemplo, a los que les gusta la carne, a los que les gusta el pollito. Pero si hacen con este pipián, ya ahí tendríamos como nuestra ensalada, ¿cierto? Es una forma de consumir los vegetales. No se le hace mucha cocción al pipián tampoco. Es una vuelta y vuelta en la plancha. Y correcto, en este caso a la plancha, ¿verdad? Exacto, usted fue a la plancha con un poquito de aceite, unté la plancha y luego ya corté el pipián y lo puse. Es muy importante el corte del pipián, que sea un poquito grueso, porque como hablábamos que el pipián tiene mucha agua, entonces se nos puede como evaporar esa agua y quedarnos en nada el pipián. Entonces es muy importante que sea ahí. Y ahora traigo... Ay, me encanta. A ver, explícanos. Bueno, a este le queremos hacer la publicidad a un amigo que tiene su emprendimiento, que se llama Micro Greens Nicaragua, que es un producto realmente muy interesante. O sea, esto es como comernos las plantas en pequeñito, con todo el aporte nutricional potenciado. O sea, esto es que te estás comiendo el nutriente realmente como viene de la planta. En este caso, lo que tiene, y vamos a abrirlo para mostrárselo, es rábano y amaranto. Vean si podemos enfocar. Exactamente. Entonces, si yo agarro esto, Luisa, acá. Pruébalo ahí, a ver. Miren, el tamaño. Entonces, este tamaño, a ver, por ahí lo tenemos por recto. Aquí tenemos un rábano. Exactamente. Aquí tenemos, a ver, ¿usted sabe de rábano? Deliciosamente rábano, ¿cierto? Es el sabor potenciado de los nutrientes, la calidad nutricional. O sea, ya me comí un rábano. Exacto. La calidad nutricional de los Micro Greens es bien potente. O sea, aquí estamos comiendo realmente. Por eso, las cantidades que se comen no son muchas. Lo interesante de este emprendimiento es que ellos, pues, están contribuyendo a nuestra salud. Porque, pues, son productos que nutricionalmente son muy ricos en minerales, en vitaminas, en proteínas. Sobre todo estos alimentos que tienen más contenido proteico del reino vegetal. Y lo mejor es que te lo llevan a la casa. Entonces, tú simplemente llamas y el chico te los lleva. Entonces, me parece un emprendimiento genial. Yo en mi casa, por ejemplo, hago también germinados. Que es otra forma similar de consumir los alimentos. Por ejemplo, el frijolito mungo que acá se consigue. Sí, que me encanta. Se puede germinar y es una excelente opción para las personas que, por ejemplo, les cae pesado el frijol. Se los pueden comer en germinados. Estos Micro Greens o germinados nosotros los podemos utilizar. Como en este caso, vamos a echarle a estos montaditos. O si haces una cremita, les puedes echar encima. O acompañar una ensalada. O, por ejemplo, haces un sánduche, no sé. Ah, perfecto. Tu panini, entonces ya le pones tus Micro Greens y vas. Delicioso. De lo más, ¡qué delicia! Todo el aporte nutricional, vitamínico. Entonces, vamos a coger acá. Claro. A estos vamos con un poquitico que cojamos. Ya enriquecemos nuestro montadito. Miren qué lindo. El color. Que nos da ese contraste. ¡Qué belleza! Tan hermoso. Pongámosle algún hito de rabanito. Y viste que el sabor de la ramita es un rábano totalmente. Sí. Picantosito. Es que es totalmente, que te estás comiendo el rabanito. Le damos un toquecito. De sal. Una sal marina normal que pueden encontrar en el súper o la sal que tengan, pequeñita cantidad. Correcto. Porque acuérdense, pues, que no vamos a consumir mucha sal. Y pimientita. Y un toquecito de pimienta. Y quedaron listos nuestros montaditos saludables. Que son una alternativa. No tenemos que fritar, no tenemos que rebosar, no tenemos que... Entonces, son una buena opción, sobre todo en esta época que necesitamos tener un sistema inmunitario fortalecido, que debemos incrementar nuestro consumo de frutas y verduras. Entonces, aprovechemos esta coyuntura de este virus para que tomemos conciencia, no solamente de la alimentación, de nuestro estilo de vida, del ejercicio, del tabaco. ¿Qué cosas, o sea, qué alimentación no contribuye y qué más bien viene a desmejorar nuestras defensas? Pues, hemos hablado ahí del tema de los ultraprocesados, el tema de los bebidas azucaradas, aumentar el ejercicio es muy importante. Esto, cuando nosotros comemos ultraprocesados, bebidas azucaradas, lo que hacemos es estresar nuestro organismo. Y lo que queremos antes es mantener un sistema inmunitario fuerte que nos permita luchar contra todas estas cosas que se van a seguir presentando, porque el coronavirus es uno, pero ya han pasado un montón. Entonces, tener ese sistema muy bien fortalecido, practiquemos actividad física, pensemos positivamente, estemos alegres, eso también influye, el estrés también, baja las defensas. Entonces, ayudémonos también con nuestra alimentación y cuidémonos entre todos. Muchísimas gracias, Luisa López. Bueno, ustedes, esta receta de estos montaditos de pipián lo pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram. ¿Lo ubica? ¿Cómo? Luisa López Nutrición. Y ahí también sigan Microgreens Nicaragua, que también está bien interesante para que conozcan este emprendimiento y se puedan beneficiar de estos productos. Perfecto. Luisa, muchísimas gracias. Nosotros vamos a probar entonces uno de los montaditos de pipián, primero le vamos a tomar una fotito, por supuesto. Y les invitamos a ustedes también para que tengan este hábito saludable y lo puedan compartir con toda la familia. Adelante, solecitos y solecitas, que ya regresamos. Luego de esta pausa. ¡Gracias!